Tras declaraciones del consejero regional Pablo Huacazzi, dando a conocer que el proyecto tecnológico Redutac iniciado en la anterior gestión regional habría beneficiado solamente al personal que laboró en el mismo y no a los escolares de la región, el presidente de la comisión fiscalizadora que investiga este problema, Rafael Vargas, determinó que proceso continúa averiguándose y que declaraciones de su colega podrían complicarlo. Me imagino que con el afán de transparencia que tiene que caracterizar al consejero Huacazzi ha tenido esa predisposición a atender consultas de la prensa. En todo caso hay un principio de reserva en este tipo de investigaciones que debe cuidarse. No he visto el contenido de la información, pero en todo caso entiendo que ha sido bastante general y no específica. Allí hay que tener mucho cuidado porque puede complicar el proceso. Como se conoce, Huacazzi aseguró a un medio local que mediante informe presentado el 12 de mayo, el proyecto tiene un presupuesto total de 55 millones de soles, de los cuales 23 millones corresponden a gastos financieros, 5 millones 500 mil a gastos físicos y 17 millones habrían sido destinados a pagos de personal. Esto quiere decir que el gobierno regional gastó mayor cantidad de dinero en pagos a funcionarios que en la adquisición de laptops y proyectores multimedia, a lo que Vargas evitó pronunciarse. Bueno, es demasiado pronto poner una fecha a estas alturas porque dependemos de que se atiendan los requerimientos de información que hemos hecho y dependiendo de ello podríamos ya atentar a alguna fecha determinada. El consejero recalcó que viene solicitando información documental a la gerencia de desarrollo social, la jefatura del proyecto, la aduana, el proveedor, a fin de tener mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!